Sí, nuevamente estamos casi por empezar las inscripciones, mañana van a empezar. Van a ser el miércoles, jueves y viernes en el gimnasio municipal 1, de 8 a 13 horas. Y lo único que estamos pidiendo es que venga el adulto responsable de los chicos, sea la mamá, el papá o el tutor, con el DNI de los chicos que van a estar interesados en hacer la colonia. Las edades van a ser, como siempre, de 6 a 12 años. Y como todos los años tenemos también la modalidad de chicos con discapacidad que van a estar integrados en la colonia. Y ellos van a estar hasta los 15 años. Después también funciona en el parador municipal la colonia para chicos adolescentes con discapacidad, que es a partir de los 16 años. Y cualquier consulta en base a esto, acercándose a la Subsecretaría de Deportes, le vamos a estar contestando cualquier duda. Este año los chicos van a poder disfrutar el mes completo de la colonia. Y para poder reforzar esto, ya que todos los años tenemos un montón de chicos interesados, vamos a agregar una sede más, que va a funcionar en el gimnasio municipal 2. Así que las sedes nos van a quedar, como siempre, distribuidas en distintos puntos estratégicos de la ciudad para que puedan acceder a la colonia. Va a estar el 728, que es en Barrio Sur, donde ahí funciona activamente la colonia integrada. Si bien funciona ahí, obviamente se integra con todas las sedes, que esa es la finalidad. Después va a estar en el Barrio San Miguel, en la Escuela Municipal 3. En el Barrio Perón va a estar en la Escuela 222. 219 para el Barrio Pujol. Y bueno, gimnasio municipal 1 y gimnasio municipal 2 para todo el área del centro y alrededores.